4 4 4 4 5 6 7 8 9 9 10 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 19 18 21 21 22 23 23 24 24 24 25 24 25 lo invocamos de manera especial y me hace elegir tres, mirá y acá está la carta nueva que es la gran quiebra ideal para el deck de coso, para combatir a los maxi challenge que todo el mundo siempre tiene maxi en mano, cuando vas primer turno el oponente siempre tiene maxi, así que te va a venir bien, que le agregues acá le vamos desterrando cositas estás jugando con despia ¿no? por lo que veo, despia con coso con cash tira y bueno, con vistial, una mezcla rara yo le sigo desterrando cosas traemos de nuevo, ¿ves? y acá ya coloco la nueva carta ves, ves lo que hace, si tu adversario tiene ocho cartas o más en su mano tu adversario baraja el deck toda su mano y roba dos cartas nada más entonces lo importante es tener un par de negaciones, con tener dos negaciones ya está no puedo hacer prácticamente nada porque le ganan dos cartas solamente pues se me saca esa con el vistial, se saca todo y roba dos yo encima tengo una negación acá de coso, de monstruo defecto acá encima robé con taxe y tengo las, para controlar las cartas de runica y ahí ya tengo que rendir porque no puedo hacer más nada pero lo lula es completamente, ¿viste? con esa trampa pues tengo muchos duelos tachados ah, bueno, gracias a esta carta, Max C Channel ya no es un problema parte 2 que está de nuevo acá con la gran quiebra la que ya mostramos hoy, ¿ves? de nuevo traemos a Hugin me tiró Max C, así que buenísimo porque ya tengo la gran quiebra tiro esa para recuperar la fuente y comienzo a hacer un compu acá el secreto es tener que tenga por lo menos 8 cartas en mano el oponente lograr hacer eso reviemos de nuevo a la camellia para traer a la baronesa entonces ya tengo una Omni Legate y aparte ya tiene 8 cartas y lo pone en toda la mano, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, buenísimo para poder activar la gran quiebra si tu adversario tiene 8 o más cartas en su mano tu adversario va a dar a Jalek, toda su mano roba 2, nada más y de esas 2 que va a robar yo ya tengo una Omni Legate así que una sola carta le va a quedar para poder usar y por eso se rendió porque ya, ¿ves? así de fácil le ganás no hace falta tenerle más miedo al Max C Challenge gracias a esta carta así que bueno, si les gustó nos vemos en la próxima y dejen like, si pueden, suscríbanse muchas gracias por pasarte gracias a la gente por pasarte no, no no no